Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un juego de armas de Hotbox, en este tubulo legendario. No me acordaba que la PW era... Bueno, olvidémoslo. Después de disparar, nada. Bueno, no da nada de ella. Y el día la mete y nos corre con todo la espalda, guay. Pues nada, un juego de armas de otra vez, ya que en el último vuelo legendario es un juego de viejo, pero me gustó bastante. Es muy felético, y se aplicas con un montón de armas del juego. Lo que decías antes, seguro que están en los 3, un juego de armas entre el Black Ops 2. De alguna mirada guay. A ver, la mirada es la... Es la pezal, eh. No, no, no me podrían hacer esto, vale, esto, esto, lo de cambiar de armas y tal. Uh, te ha faltado un perro, vale más. Joder, nada, nada, bien. Ay, la leche, eh, estoy de chanjo... Vale, tengo más franco de a dos, este joven, tío. Solo te digo que hago el este con el RPG. No tengo la mierda, este. No tengo la mierda, este. Vale, le puedo acabar. Vale, le puedo acabar. Vale, le puedo acabar, tío. Vale, le puedo acabar, tío, este. Vale, vale, vale... Y se ha puesto el medio, además. Es que no me he sacado ni nada, pues bueno, vamos a hacer otro seguido a este, es el que podéis dejar like si os gusta el video, y suscribiros para no perderos cuando subo los demás y tal, y pues ya. Parita, parita, y mira que me matan más de ti, lo he dicho es un doble de impre, así que vamos a cambiar rápido el mapa. Uh, este me hace mucho menos, wow, es de lo más grande. Enorme. Bueno. La verdad que esto de los toros legendarios, llevaba un pique muy grande, eh. Veis la palmera también, a ver si iba a caer, todas se colgaban en infectos. Enfectos. Ah, este asunto. Ah, te podían pillar el cuchillo súper fácil. Eh. Buah, es que, es, ya la escopeta ya me hacen dos marques. No sé que han hecho súper fácil, pero, tío, pero vaya muy fuerte. Madre mía, me ha matado. Me hubiese tenido una flor de la hostia. El mapa este para los videos está ocupado. Tío, es como, madre o alfa, ya, tío. Me meto en medio de la peña y me toca la B-26. Enorme el pique. Oh, toma, eh. Vas y en azul. Es difícil, es difícil, eh. Iba a hacer dos puntos en el metro, tío. Un poco de recalón que sabe que le estoy percibiendo. Ah, te esquiva la pena, te esquiva. Joder, es que le he metido tanto. Estás atentados delante, me parece que no está muerto. El voy a caer ahí. ¿Y te haces 6 bajas seguidas? Bueno, lo dicho. Like y suscríbete se ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video. Hey, yendo abajo!